Voy por el mundo Sin rumbo fijo No siento penas No siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvido Dios Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Mi adoración Pero más grande Fue mi tormento Cuando cruelmente Me abandonó Y hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Y ahí vienen otras Otras y otras Y hoy luna que sea Para mí es igual Llóraselo compadre Llóraselo con sentimiento Yo no soy de esos Que al verse solo Quieren matarse O vengar su amor Por el contrario Yo lo bendigo Por ese amor Que una vez me dio Si un día con otro Yo la encontrara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba La perdonaba Y al fin tenía Lo que mi vida A las otras no Y hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Y ahí vienen otras Otras y otras Y hoy la que sea Para mí es igual Gracias por ver el video